¿Qué tal? Bueno pues yo creo que todos ustedes ya se enteraron Sigue, sigue la guerra sucia Los spots, acabo de ver en la televisión Los spots que van a aparecer por parte del PAN Por parte del PRI en contra de Andrés Manuel López Obrador Y es bien curioso porque recuerdan ustedes que El pendejo de Peña dijo durante toda esta campaña Yo no voy a entrar a la guerra sucia Yo no voy a dividir a México Y mi pregunta es Entonces ¿Por qué en este momento van a sacar un spot Donde tratan de hacerle entender a la gente Que Andrés Manuel es un corrupto Porque ya saben el caso Bejarano Y ahora el suceso este que parece que no les ha quedado claro Sobre el famoso charolazo que publicó el periódico vendido del Universal Y es muy lógico que traten de confundir a la población Fíjense como lo manejaron Lanzan el famoso periodicazo ese donde aparece el audio Donde supuestamente se involucra Andrés Manuel pidiendo 6 millones de dólares Y esa misma noche En Televisa le dedican casi la mitad de las pinches noticias A ese tema y ya saben Lo tildaron de todo Y después los días que siguieron Pasó lo mismo Luis Videgaray indignado Y ya saben como son ellos Posteriormente el domingo El domingo El Universal Tiene que sacar Para no verse perjudicado Como una empresa Como un diario Para no perder tanta credibilidad De la poca que le queda Tiene que sacar el audio original Y en una nota aclarar Que pues ahí nadie pidió dinero Que de hecho Las personas estas sabían que Andrés Manuel Iba No iba a asistir a la reunión Ni él ni Mancera Porque no querían compromisos con nadie Y lo están diciendo en el mismo audio Pero De esto Si que no dan cuenta En Televisa Esta parte ya no la dicen Entonces la primera impresión Que se le queda a la gente Es que Andrés Manuel efectivamente Mandó a estas personas a pedir dinero Porque eso fue lo que vieron en Televisa Ya saben que hay idiotas Que tienen a Televisa Como su segundo dios Algunos el primero Entonces lo que dice López Dóriga Es más o menos Como si viniera del cielo Y como Televisa No aclaró la segunda parte Porque pues está planeado así Entonces la gente Se queda con esa idea Y ahora viene el spot Donde siguen con el tema Yo lo que les sugiero Y ahorita De hecho me encontré el video Ya está circulando en la red Una persona me pasó uno También lo voy a publicar Junto con este El audio O parte del audio Donde se aclaran las cosas Hay que darnos a la tarea De difundirlo 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 Y tratar de hacerle Entender a la gente Carajo Que piense En Televisa En Televisa Los está engañando No hubo tal charolazo No pasó absolutamente nada Y sin embargo De ahí se van a agarrar Y el spot de Josefina En verdad Yo no sé si lo vayan a sacar En la televisión Yo lo acabo de ver ahorita Y caray Si lo hacen Esa es la mejor prueba De la clase de partido De mierda Que es el partido Acción Nacional Es sobre el discurso De Andrés Manuel López Obrador El día de El día que Los jóvenes se juntaron Con los fantasmas Del 68 En Tlaltelolco Y Andrés Manuel Está diciendo Que hay quienes Piensan que Que tomar las armas Es una vía Para conseguir La democracia Entonces estos güeyes Toman esa parte Y la ponen En un spot Pero no dice La segunda parte O sea No dicen que Andrés Manuel Continúa en su discurso Diciendo Nosotros no creemos En eso Nosotros Vamos A alcanzar Nuestras metas A través de la paz Y esa parte La quitan Que cerdos Eso Es guerra sucia Ahí están Las manos Del español Pendejo este De la guerra sucia Del 2006 Es bien importante Que busquen El discurso Aquí está también En el canal Búsquenlo Véanlo Y difúndanlo Pásenselo A la gente Porque van a tener La El bombardeo De estos spots Y hay formas De poder aclararlo Pero tenemos que Darnos a la labor De hacerlo Viene la guerra sucia Viene con todo Y tenemos que defender Lo que nosotros Sabemos Son verdaderas Mentiras Son unos Cerdos Eso es lo que son Unos cerdos Que quieren quedarse A huevo Con la presidencia Los del PAN Y otros cerdos Peores aún Los del PRI Que a huevo Quieren llegar A la presidencia A costa De lo que sea Y miren Esta señal Que están mandando Los dos partidos El PAN El PRI O este partido El PRI Es la prueba Más Grande De que Andrés Manuel Va a ganar La elección Porque se juntaron Para atacarlo A él Pues no que iba Muy lejos De Peña Nieto Pues no que Casi 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 Que ya perdió La elección Y va a ganar Peña No No Si él Estuviera tan bajo En las preferencias Como dicen Estos mentirosos Pues ni caso Le harían ¿Quién se pelea Ahorita con Quadri? Nadie Porque Quadri Es insignificante No sirve Para nada Su pinche campaña No va a ganar Porque se pelean Con otro Que dicen Que no va a ganar Esto es lo que La gente Tiene que razonar Se van a ir Contra él Quedan 23 días De campaña Y se van a ir Con todo Sobre de él Y tenemos nosotros Que ponernos las pilas Para tratar De que la gente No caiga En el juego De tantos engaños Que en este momento Van a empezar A difundir Por otro lado Tenemos Hay una muy buena noticia Yo he estado Escuchando un poco De la campaña De Mancera En el DF Que barbaridad Señores Esa es otra prueba A favor De que los gobiernos De izquierda Han gobernado Bien En el En el Distrito Federal Es increíble La popularidad La aceptación Que tiene Mancera Esa elección Está ganada Cerca del 70% De las preferencias 70% La más cercana La babosa De Teatriz Paredes Anda por el 15% Y bueno La Miranda Y la otra Tonta esta De guerra Mejor que se despidan 70% 70% De las preferencias Digo Pensar que La izquierda En el Distrito Federal Ha gobernado Mal O decirlo Como estos Idiotas Lo Lo están Tratando De De difundir Es llamarle Estúpidos A la gente Del Distrito Federal Es decirles Son muy tontos Como es posible Que voten Por ellos Porque a diferencia De lo que pasa En las entidades Priistas El PRD Va a ganar Con votos No con compra De ellos Para que carajos Compras votos Cuando tienes En la misma Campaña Una respuesta Tan grande 70% Esto es una Gran ventaja Para ambos Para Mancera Y para Andrés Manuel Va a tener una votación Muy alta En el Distrito Federal Al igual que En todo el país Pero el Distrito Federal Puede darle Una votación Histórica De millones De votos A Andrés Manuel López Obrador Esto también Lo tiene que saber La gente Cuando les digan Que Andrés Manuel Gobernó mal A ver Espérame Espérame Y por qué Le siguen Refrendando el apoyo A los gobiernos De izquierda Cárdenas López Obrador Marcelo Ebrard Y ahora Mancera Con esa popularidad Algo se está Haciendo bien En el DF Algo está pasando Bien En el DF Entonces las personas Que ni siquiera Conocen el Distrito Federal El otro día Hablaba yo con uno Que decía No, pero el Distrito Federal Bola de rateros Y que no sé qué tanto Resulta que el tipo Este nunca ha venido A conocer el Distrito Federal ¿Cómo puedes hablar así De un lugar que no conoces? Por lo que te dice la tele Pues no Qué referencia ¿No? De verdad Mucha gente del país Desafortunadamente No tiene la posibilidad No tiene la posibilidad De viajar No conocen siquiera La capital de su país Y esta gente Habla pestes Del Distrito Federal Pero pues no lo conocen Y el Distrito Federal Tiene Híjole Un cambio Enorme Después de que entraron A gobernar Los señores Cárdenas El PG Ebradi Pues obviamente Se ve reflejado ahorita En la popularidad enorme En la intención de voto Del 70% De un candidato Es histórico Lo que está pasando En el DF Y son buenas noticias Por otro lado Me da Muchísima Curiosidad Que sigan creyendo Que Peña Nieto Va arriba De las encuestas Cuando cada día Que pasa Andrés Manuel En sus mítines Híjole Son éxitos Completos Completos El día de hoy Estuvo Cerquita de aquí Donde vivo En Puro Andiro No tuve oportunidad De ir Pero ya me enteré Platicando con las personas Del municipio Con una persona Del municipio Que fue para allá Un éxito total No me sabe decir Cuantas personas había Pero dice que no Cabía un alma En el lugar Y estuvieron ahí A pleno sol Cayéndoles a plomo En sus cabezas Y cuando llegó López Obrador El discurso Y la emoción Me dice Que hubo gente Que lloraba De las cosas Que les dijo López Obrador A este pueblo De Michoacán Tan golpeado Tan miserablemente Golpeado Por los gobiernos Nefastos De un perredista Godoy Y de ahora El represor Mayor del sistema Fausto Vallejo Un paréntesis Fausto Vallejo Acaba de Impedir Que se siga Transmitiendo El programa De radio De Carmen Aristegui Por el sistema De Michoacano De radio y televisión Quitó el programa No quiere Que los michoacanos Se enteren De que Peña Nieto Es una basura No quiere Y ya a partir de ayer Ya no se transmite Por el canal michoacano Ya quien lo quiere escuchar Tiene que agarrarlo De alguna estación De México O de otro lugar Porque en Michoacán Ya no lo transmite Eso es La censura Por la que votaron Los priistas Y por la que El narco Apostó Para ponerlo Como gobernador A este viejito Represor Pendejo Pues hay que seguir Echándole ganas No queda de otra Yo sigo viendo Que los eventos De Andrés Manuel Crecen Crecen Y en los de Peña Nieto Cada que va A donde vaya A donde se pare Hay protestas Maravilloso Lo que le hicieron En Toluca Yo nací en Toluca Maravilloso Ver como pasaron Hablado de La escuela primaria Donde yo estudié Vean el video Por ahí anda La manifestación En Toluca Escuela primaria Juan Fernández Salvarrán Donde yo estudié Y ver Tanta gente Tantos de mis paisanos Volcados por la calle Morelos En contra Rechazando A Peña Nieto El movimiento Yo soy 132 Y las mentadas De madre Fabulosas Que le aplicaron En el corazón Priista Del país De donde Fue gobernador Peña Nieto Y desde donde Despachaba En el video De esa En esa calle A una cuadra Dos cuadras Cuadra y media Está el palacio De gobierno Le fueron a gritar A Herubiel Allá afuera Que no quieren A Peña Que orgullo Por la gente De mi tierra Que bueno De verdad Que bueno Y ya para Finalizar Dejar el video Hasta aquí Pues es el momento De seguir llamando Al voto útil Hay que tratar De convencer A la mayor cantidad De gente Y sobre todo A los panistas De que vean La realidad Josefina No va a ganar Cabó su tumba Y ya la están Enterrando El día de ayer Que fue a la Ibero No le fue tan mal Como a Peña Nieto Sin embargo No le fue Ni siquiera Una décima parte De lo que le fue A Andrés Manuel Josefina salió Bien Librada La golpearon Mucho Es verdad Le dijeron Cosas muy ciertas Se fue Y no le hicieron Manifestaciones Como a Peña Ahí se nota Que el rechazo Común es contra Peña Pero pues nadie La aplaudió Como aplaudieron A Andrés Manuel Y salió Pues vaya Sin pena Ni gloria Le fue más mal Que bien En la Ibero Tuvo la oportunidad Créanme Tuvo la oportunidad De poder Levantar su campaña En un evento En esta universidad Donde los ojos Pues de todo México Iba a estar puesto ahí A ver que ocurría Y pues no pasó nada Se murió la campaña De ella Hay que llamar Al voto de los panistas Al voto útil Para que no se permita Que regrese La maquinaria Asesina Del PRI Para sacar Para sacar del gobierno A la otra maquinaria Aceitada Y malévola Del pan Y para poner En la presidencia A un gobernante Honesto Tenemos Tenemos una oportunidad Histórica Se puede hacer Historia La estamos creando No hay que No hay que perder Los ánimos Hay que echarle Más ganas Hay que seguir Trabajando Convenciendo Difundiendo La información Verdadera Porque Estoy seguro Que vamos a ganar Ahí se los dejo Para que lo analicen Saludos Adiós